Música Tenemos a este escritor que siendo un fracasado en capital, un desconocido, llega a este pueblo donde todo el mundo lo considera la eminencia cultural y una joven muy hermosa se enamora de él. Cuando él está por ofrecerle algo estable, la chica prefiere ir a ver una obra de teatro, desaparece, la vuelve a ver una semana más tarde, ella le dice que se enamoró de un actor que tiene la misma edad que Borgovo, incluso un poco mayor, el mismo nivel de fracaso, pero se enamoró del actor igual que se enamoró primero de Borgovo. Decide marcharse del pueblo, cuando está por tomar el micro que lo devuelva a Buenos Aires, el comisario le pone la mano en el hombro, le dice que se va a tener que quedar porque ha muerto Natacha, la encontraron muerta y él es el principal sospechoso. En el amor podés matar legalmente, no asesinar a una persona con un cuchillo, sino que con desinterés, con crueldad no violenta, con un malentendido, uno de los dos puede morir, se puede suicidar o se puede dejar morir. Creo que Borgovo fracasa como escritor y en este pueblito alejado del mundo es el lugar ideal para que fracase como persona, que es lo que va a conseguir. Le construí el lugar ideal para que fracase. En este libro los elementos centrales policiales están. Hay un asesinato, un enigma, una víctima, una investigación y un detective que no es profesionalmente un detective. No aparece en la novela como detective, pero se convierte definitivamente en detective que es el protagonista, Borgovo. Siempre consideré que el autor tiene que arriesgarse frente al lector y aclararle desde el inicio qué está intentando. El policial, no sé por qué se lo puse, pero la palabra policial, porque yo me arriesgaba frente al lector a que evalúe, categorice y decida si cumplí bien con los principios básicos del género policial o no.